de marzo, inicio de semana, y a mitad de mes. De este el terreno, de este mes y año difícil, de este mes y año complicado, y año preocupantes, de verdad difícil, complicados y preocupantes, en todos los sentidos. En temas financieros, en temas sociales, temas de educación, desde luego de política, y lo que no falta en estos días, tristemente, con esta pandemia, con este problema sanitario, los problemas de salud. Y lamentablemente, lamentablemente, lo que nunca, nunca, pues no, nunca falta, como luego se dice popularmente, la cereza del pastel, es la corrupción. Los temas de corrupción y de la inseguridad, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos que luego, pues hacen los gobiernos, tanto municipales, estatales y federales. A pesar de ello, querido Vitorio, la corrupción no para. La corrupción sigue vigente. La corrupción sigue, pues, presente. Así, como usted lo escucha. Y, como se lo he dicho, se lo vuelvo a repetir. Por estos temas de corrupción, lamentablemente, de la mano, los temas de inseguridad. Tenemos las muestras de músculo de los grupos criminales, en los diferentes lugares, en los diferentes rincones, en los diferentes cárteles, de acuerdo al lugar donde tienen presencia. Así, como usted lo escucha. Y esto, con esto, lamentablemente, constantemente, se repiten las historias, las escenas de, pues, de homicidios. Las escenas de feminicidios. Las escenas de inseguridad en lo generales. Triste y lamentable, pero... Vive una realidad que se ve, una realidad que constantemente lo vemos, lo escuchamos en los diferentes lugares. Una disculpa, cariño de auditorio, por ahí tenemos pequeños detalles, seguramente estás estando cuenta en el audio, pero me parece que ya se corrigió. Pero así, así como lo escucha. Las muestras de músculo en los diferentes lugares y las autoridades no hacen nada. Las autoridades, lejos, lejos de hacer lo que les corresponde, en muchas de las ocasiones, denunciado y dicho por los propios habitantes de los diferentes rincones. Son aliados de los criminales. Las autoridades, en muchas de las ocasiones, son aliados de estos grupos criminales que operan en los diferentes rincones. Así, como usted lo escucha. Grupos criminales que, después de que son ellos, escuche usted, de que son ellos los protagonistas en todos los sentidos. Los protagonistas de secuestros. Los protagonistas de asesinatos. Los protagonistas de extorsiones. Los protagonistas, en muchas de las ocasiones, por supuesto, de violaciones a mujeres y que esto es denunciado por las propias víctimas, que esto es denunciado por los propios habitantes, que luego del hartazgo, del cansancio, se levantan en armas. Levantan la voz y gritan. Y piden, desde luego, y exigen justicia y seguridad. Entonces, después de ello, y que les damos voz en un determinado momento a algunos medios de comunicación y contados, porque lamentablemente no todos los medios de comunicación tenemos ese sentido de ética y responsabilidad. Que no tenemos, no hacemos luego lo que nos corresponde. Bueno, yo respeto a cada uno, por un lado, de los comunicadores y a cada uno de los medios de comunicación. Pero de verdad, después de que estos grupos criminales son los protagonistas, los que nos dan de qué hablar, los que nos dan la noticia, los que nos dan la historia, querido Vitorio. Luego, se molestan. Les molesta que se exhiba la realidad. Les molesta que se hable las cosas como son. Y de manera constante. Luego vienen atrás de ello las amenazas, las intimidaciones. Y en repetidas ocasiones, hemos visto como han, hemos visto y le hemos dado cuenta como han asesinado comunicadores que luego se han conducido con veracidad, con ética y profesionalismo. que, sí, que han cumplido con el deber de un comunicador, con la obligación y compromiso que tenemos con la sociedad de informar, informarlo a usted como son las cosas. Haciendo uso, por supuesto, de un derecho constitucional y universal, que es la libertad de expresión. Así. Lamentablemente, una realidad, una realidad que se vive, una realidad que vemos día a día. Pero bueno, el gobierno federal da a conocer, da a conocer por allí que ya habrá, pues, clases. Regreso a clases próximamente. Lo que no sabemos todavía, si sea en todo el territorio mexicano. Porque no en todos, no en todos los estados de la República hay las condiciones para iniciar clases de manera presencial. No, en todo el país todavía se puede, se puede iniciar las clases de manera presencial. Continuamos todavía, escuche usted, continuamos todavía, pues, siendo irresponsables. Continuamos todavía sin hacer conciencia, sin de verdad pensar en la realidad, pensar en lo que está pasando, en lo que estamos viendo, viviendo, y que constantemente conocemos las cifras de contagios, las cifras de muertes por este enemigo mundial, que es este, el SARS-CoV-2, la COVID-19, como luego se le conoce, pues, más popularmente. Sí, la, esta pandemia, este coronavirus, que lamentablemente, lamentablemente, ha alcanzado cifras históricas de muertes, y por supuesto, pues, de contagios. Así, por la falta de responsabilidad, que en muchas de las ocasiones, pues, sean repuntados, muchas de las ocasiones, pues, esto, estos contagios se han disparado, cuando, llegan las fechas, a veces, de acercamiento, las fechas de, pues, valga de estar en familia, o demás, como fue el 24 de diciembre, Navidad y Año Nuevo, pues, y ahora, se corre el riesgo, en este periodo vacacional de Semana Santa, se corre el riesgo, de que se vuelva a disparar, se vuelvan a disparar estos contagios, y que, este semáforo, que ahorita se encuentra, pues, en algunos lugares en verde, en otros lugares en naranja, que este semáforo, se vaya a rojo, de verdad. Hubo momentos, usted lo conoció, usted lo sabe, usted lo supo, a través de este medio informativo, de que hospitales, estuvieron saturados, en diferentes lugares, en diferentes ciudades, de nuestro país, en los diferentes rincones, los hospitales saturados, de personas contagiadas, de personas, que, pues, tenían que ser, pues, atendidos y hospitalizados, por supuesto, para recibir la atención médica, después, de, lo delicado, que se han puesto, lo delicado, que, pues, por este, ataque del enemigo mundial, del COVID-19, porque, no a todas las personas, los trata, igual, hay personas, como usted también lo sabe, que luego son, asintomáticas, pero hay personas, que, cuando, son contagiadas, y que se han dado cuenta, de verdad, los síntomas, son, leves, dependiendo, desde luego, como luego dicen, los propios médicos, los propios especialistas, de, el sistema inmunológico, de verdad, entre, mejor, si, este, nuestro sistema inmunológico, por supuesto, que menos, menos, hay, es el riesgo, de, el contagio, o, de, el, pues, de que este, este enemigo, lo trate mal, de verdad, así que, a cuidarnos, a cuidarnos, en todos los sentidos, lo único que tenemos que hacer, querido auditorio, es, nada más, seguir las indicaciones del sector salud, seguir las indicaciones del médico, cuidarnos, lavarnos las manos constantemente, con agua y jabón, utilizar gel antibacterial, constantemente, el, utilizar cubrebocas, careta, de ser posible, o lentes, lentes, cubrebocas, eh, si, guardar nuestra adicción, distancia, es, algo que no, es complicado de hacer, pero que, de verdad, me ha tocado, luego, ver, estas escenas, que quienes, luego no creen en esto, que quienes, dicen, no, no voy a cumplir con estas medidas, sanitarias, en las calles, se molestan, en las calles, luego, pues, discuten, porque, al hacer filas, para cualquier lugar, donde tiene que uno, que asistir, a un banco, o demás, si no tienen cubrebocas, no guardan luego su distancia, y la mayoría, si queremos, cumplir con eso, al tratar de decir, de pedir, que lo, utilice, o que guarde su distancia, se molestan, se molestan, y agreden, de verdad, mis respetos, para todos aquellos, de verdad, de verdad, que no, que no creen, pero, esto es, es en serio, pero en fin, así, así, las cosas, querido auditorio, gracias,